En Fuerteventura, la Guardia Civil recibió un aviso de varios vecinos quejándose sobre varias personas que realizaban una barbacoa con la música alta en la azotea de un edificio. Cuando los agentes llegaron al lugar, escucharon la música desde la misma calle y al subir a la azotea, identificaron a ocho personas que se encontraban realizando una barbacoa y consumiendo alcohol, incumpliendo la normativa del decreto de estado de alarma sanitaria y causando molestias al resto de los vecinos de la zona. En vecindario, un individuo publicó en redes sociales un vídeo capturando grandes cantidades de pulpo durante el estado de alarma en el paraje conocido como Punta Gaviota.